100% Adams Bueno amigos, pues vamos a ver como le va en su prueba de Open Show a este SEAT Aquí el juez ya está revisando la cantidad de medios, de agudos para ver la categoría en la que lo van a colocar Estamos en el primer Soundcard Show realizado en Jalapa, Tabasco, jueces de ACAMS Aquí en el piso vemos el panel de los amplificadores Su DSP de la marca Genius También bajos Genius Audio Ahí vemos TAM, Soundworks del estado de Tabasco Se sabe amigos de Locos por el Claudio, que aquí en el sureste de nuestro país Hay muchos, de verdad muchos aficionados al Open Show Ahí ya el competidor está poniendo diferentes pistas A mi en lo particular si me gustó mucho como destacaron con ese color En la instalación de sonido Al abrir la puerta llama muchísimo la atención Ahí en cuanto al diseño y el color se ve muy bien el trabajo que hicieron en este SEAT 2015 No sé si alcancen a ver el sensor que está ahí bajo la carpa Que se está puesto a 6 metros de distancia del vehículo 100% ACAMS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!